Una Navidad excelente y un próspero año que sea en bien para todos nosotros, los habitantes de Ciudad Hidalgo. El día de hoy, haciendo un esfuerzo por reconocer la actividad noble del periodismo, nos hemos convocado a un pequeño desayuno para consumir alimentos. Aprovecho la ocasión para agradecer a ellos el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de este año en la difusión de todas las actividades que ha emprendido la Universidad Michoacana en el Oriente, representada por la Unidad Profesional. En ese sentido, exhortamos a toda la comunidad para que conozca todos los programas académicos que se anidan. En ellos podremos nosotros ofertarles una educación de calidad. Con mucho beneplácito, les informo que nuestra Universidad Michoacana ha sido catalogada como una de las mejores en nuestra República Mexicana. Ha logrado la acreditación de esta institución, sometiéndose a una certificación de la que hemos logrado la misma. También decirles que los programas que se encuentran anidados en nuestra comunidad profesional cuentan con una acreditación nacional y, en algunos casos, acreditación internacional. Por lo que nuestros estudiantes pueden tener la garantía de que, una vez que sean egresados, podrán tener en su currícula y hoja de vida una garantía de que son profesionistas egresados de la máxima casa de estudios. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Gracias. Vamos a pedirle que se presenten nuestros, también, invitados a esta rueda de prensa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el maestro Héctor Ulmina Laredo, quien está en coordinación del Departamento de Idiomas y apoyando también en la coordinación general de esta unidad profesional. Gracias. Buenos días. Soy la maestra Alejandra Sánchez Camacho, secretaria administrativa de la unidad profesional. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el maestro Juan Reynoso Cuevas, secretario académico de la unidad profesional. Gracias. Muy buenos días. Soy Leonel García Tinajero, enlace de la dirección y de la secretaria académica de la unidad profesional de Ciudad de Ida. Gracias, muy amable. Señor director, tenemos, pues, la oportunidad, es nuestra obligación, llevar a, sobre todo, las entidades educativas oficiales como medios de comunicación. Hoy tenemos al Clarín, tenemos a... Diario Panorama. Diario Panorama. Tres medios que, por norma, hemos tenido, pues, la ética de apoyar lo más que podamos a estas entidades educativas, que nos traen beneficio a toda la región oriente, y hoy, pues, no es la excepción, la Universidad Michoacana, con esta unidad profesional que, como usted bien dijo, está alcanzando niveles, siendo una unidad nueva, de un muy buen nivel académico. Así es que nosotros, como medios de comunicación, a reserva de lo que ellos plantean, nuestros colegas, reconocemos ese gran trabajo que vienen haciendo ustedes en grupo, tanto desde el aspecto directivo, académico, de mantenimiento y administrativo, yo creo que les hacemos este reconocimiento a ustedes. Nosotros somos los que tenemos que agradecer ese trabajo que ustedes están haciendo, no ustedes a los otros. Así es que, ojalá que siga creciendo, y que pudieran dar algún pormenor de las cuestiones que a futuro se pudieran dar en esta unidad profesional. Por supuesto, pues, en primer término, seguir trabajando sin descanso en parte de la comunidad estudiantil, académica y administrativa de nuestra querida unidad profesional. Tenemos en puerta algunos proyectos que se han hecho llegar a través de la sociedad civil, como anidar la licenciatura en enfermería, se ha hecho llegar la solicitud al señor rector, estamos en espera de que una vez que se tenga el regreso a clases, tengamos el debido procedimiento para dar continuidad a los trámites inherentes en ello. También, con los programas que ya están anidados, pues, les daremos seguimiento para que en cada uno de ellos, los estudiantes alcancen un nivel en el momento de egresar apto y que puedan ofrecer un servicio a la comunidad de manera profesional y responsable. Así es. ¿Se incorporan nuevas carreras? La intención es hacer la propuesta para que la licenciatura en enfermería, si es aceptado, pudiéramos contar con ella. Preguntarle cuál carrera ha tenido más demanda y qué crecimiento ha tenido la universidad en cuanto a matrícula. En el crecimiento, ahora, con el tema de la pandemia, logramos estabilizarlo y repuntar en todos los programas académicos y los que han sido más recurrentes en cuanto a la matrícula, pues, ha sido la Facultad de Derecho, Contabilidad y Psicología. ¿Quiere dar un mensaje a los jóvenes, principalmente, cuál es la oferta que tiene la unidad profesional de Hidalgo? ¿Qué les ofrece a los futuros profesionistas? A todos los jóvenes que están en edad de elegir su profesión, su carrera, para desarrollarse en el ámbito profesional y laboral, deben de saber que nosotros contamos con un programa acreditado de licenciatura en Derecho a nivel nacional e internacional. Desde luego, hay algunas otras planteles educativos que lo ofrecen. Nosotros tenemos el plus de que nuestros procesos están certificados tanto en materia nacional como internacional. Lo mismo puedo decirles que se encuentra con un departamento de idiomas que está, de igual forma, certificado, que tiene profesionales con un alto porcentaje de calidad y que tiene los mejores estándares de medición y evaluación por organismos nacionales e internacionales. De igual forma, contamos con la carrera de Contabilidad y Psicología. Todas las profesiones que están anidadas en nuestra unidad profesional tienen la validez oficial y el reconocimiento de la máxima casa de estudios que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esto les dará, por supuesto, el plus en sus títulos profesionales que tengan un reconocimiento tanto en la República Mexicana como en el resto del mundo. Así es. Señor director, necesidades de infraestructura, de proveeduría de servicios, ¿cuáles son las carencias que se tienen que subsanar y en la cual pueden coadyuvar el municipio o el propio gobierno estatal o federal en materia de infraestructura que les pueda llegar servicios que todavía no tienen completos? Estamos ahorita en la gestión permanente por el tema del agua potable. Nosotros, al estar en una área geográfica específica de Ciudad Hidalgo y por la altitud y demás condiciones, el agua potable es un tema que estamos en constante gestión. Reconocemos, por supuesto, el apoyo que se nos ha brindado a través de las autoridades municipales. Mi reconocimiento total para ese apoyo. Pero sí es una situación que tenemos ahí como un área de oportunidad. Igual que lo que es el alumbrado público en la cuestión externa y metral, que ya en horas de noche o de día, muy temprano, pues está un poquito complicado el tema de la iluminación y también sería importante que se nos diera un poquito de más vueltas en la cuestión de seguridad pública, dado a que algunos chicos pues tienen que trasladarse y siempre sí es un pequeño tramo en donde ellos tienen que desplazarse en algunos casos caminar. Así es. En el caso de algunos apoyos que pueda haber también en esta materia, han tenido la participación de otros municipios del Oriente, ya que esta universidad no es de Ciudad Hidalgo, esta unidad es de todo el Oriente y de cualquier otro municipio. Efectivamente. Debemos resaltar que tenemos alumnos que no solo son de la ciudad de Ciudad Hidalgo, sino que es de todo el Oriente. La unidad profesional representa al Oriente de Michoacán. Tenemos incluso alumnos de otros estados. Así es. Así es que tenemos que tener muy presente que la unidad profesional alberga al Oriente de Michoacán. Muy bien. Pues por nuestra parte estamos agradecidos y sobre todo por, insistimos, el nivel académico y de aprovechamiento que ha tenido esta unidad profesional y que no solo es reconocida en el ámbito educativo, sino también social acá en el Oriente. Así es. Les deseamos que sigan teniendo éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. que los chicos que están ya estudiando aquí se vayan a estudiar a Canadá y a Colombia. Se nos va un estudiante, ganó una beca para estar en el verano estudiando en Canadá, perfeccionando el idioma inglés. Pues es una fortuna para la comunidad nicolaita de Ciudad Hidalgo. La fortuna en estos programas es que el estudiante no paga nada, solo su pasaje de aquí a Morelia, porque el mismo Departamento de Idiomas los lleva al aeropuerto e inclusive los regresa a su casa. Y también tenemos, por parte de la Facultad de Psicología, se nos va un estudiante en el programa de movilidad a hacer un semestre a Colombia. Entonces, pues son de los grandes beneficios de estar en nuestra comunidad nicolaita. La comunidad estudiantil, en algunos casos, por falta de información, no recurren a todos los beneficios que tienen por el simple hecho de ser alumnos de la Universidad Michoacana. Uno de los que tengo ahorita en mente es, por ejemplo, que a partir de que están matriculados, tienen el derecho a la asistencia de la seguridad social. Todo alumno nicolaita tiene el derecho al seguro social. Como estos ejemplos podemos poner bastantes, quiero destacar, en el caso de la licenciatura en tecnología de la madera, debemos de saber que esta carrera está acreditada de manera internacional. A todos los egresados de esta carrera les va a dar el plus respecto de otras ingenierías, puesto que cuando tú pones en tu hoja de vida desde donde eres egresado, esto le da automáticamente al empleador la garantía de que ese profesionista te va a rendir en tu fábrica, en tu fuente laboral, respecto de quienes no tienen una preparación de calidad. Esto es parte de las bondades del ser nicolaita, del ser egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolaita. ¿Nos puede repetir todas las carreras que están ofertando? Dentro de la unidad profesional tenemos a psicología, contabilidad, contaduría y ciencias administrativas, psicología, derecho e idiomas. Muy amable.